Bueno, ahora vamos a iniciar este concierto. Bueno, este concierto realmente lo estamos haciendo porque los muchachos acá tenían una tarea pendiente del ciclo pasado que era entregar este concierto. Entonces ese es el motivo principal, así que esta es la banda fuerte. Bueno, pues es siempre como una especie de ensamble en el arte con todos los que podemos tocar. Ahora tenemos el honor de contar con los muchachos acá que antes les decíamos que eran los niños, ahora ya son los chamaques, ya están grandes. No es la universidad, es que no hay ni la universidad, ya solo Adrián todavía queda ahí, acá se va a salir. Pero bueno, ahí nos vamos a ir presentando en el camino, vamos a iniciar con un estándar legal bastante bonito y educado. Tratamos de hacer eso. Vamos a empezar con Kika y Choy, así que muchas gracias. 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 Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con un tema, titulado Susti Chase, yo sé que los padres de familia ya lo van a notificar, suena inofensivo, pero nos cuesta, cuesta improvisar, hacer menos toda la secuencia y no perderse. Bueno, en este caso, queremos dedicar a Charlie Parker, que Charlie Parker cumplió años en el día de ayer, así de que todos los profesores vamos a tocar, al menos por Charlie Parker. Ahora vamos a hacer el Susti Chase de Charlie Parker, entonces en honor a Charlie Parker, 102 años, 101, no estoy seguro, pero este, imagínense, es una persona que tiene más de 100 años, de que vivió y todavía los músicos seguimos estudiando, seguimos intentando eliminar ese espíritu. Bueno, gracias. 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 Sammy Parker se retumba. Se retumba. Se retumba.